En el estadio Armando Daly Valdés, el árabe unido, recibió al San Francisco gran partido este, una primera mitad que terminó 0 a 0, pero con varias opciones de gol por parte de ambos equipos. Hay que destacar también que inclusive se le anuló un gol al equipo de San Francisco por una falta al momento de la anotación. En la segunda parte fue que vinieron los goles y bastante tardíos en los últimos 10 minutos, donde Rolando Algandona al minuto 80 puso adelante a los Monjes un gol a 0. Luego casi de una vez Edinson Villalba conseguía el 2 a 0, al final el triunfo del equipo del San Francisco que suma ya 27 puntos y tiene un pie en semifinales, mientras que el árabe unido tiene 20 unidades, bastante complicado lo tiene el equipo de la Costa Atlántica.